Ven aquí estoy Ciego de amor Jardín de amor Te cuidaré Cultivaré Con devoción Las flores que adorrarán mi vida Ay, ven aquí estoy Ciego de amor Ven aquí estoy Ciego de amor Te grito linda, ven aquí a mis brazos Para darte mi calor Ven aquí estoy Ciego de amor Colmarte de besos Darte mis caricias Y entregarte el corazón Ven aquí estoy Ciego de amor Que yo te quiero Y si no vienes a mí De verdad te desespero Ven aquí estoy Ciego de amor Ven aquí estoy Ciego de amor Jardín de amor Te cuidaré cada día Ay, por ti mi dulce amor Ven aquí estoy Ciego de amor Cada mañana Rociarte de besos No martites con honor Ven aquí estoy Ciego de amor Con sentimiento Con sentimiento Ven aquí estoy Ven aquí estoy Ciego de amor Que el mundo sepa que te quiero A través de mi canción Ven aquí estoy Ciego de amor Ciego de amor Ciego de amor Ciego de amor